Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Humberto Zurita estremece al difundir su puesto audio de Christian Bach. En los últimos días el actor ha compartido su sentir tras la muerte de la que fuera su compañera de vida. Tras la muerte de su esposa, Christian Bach, Humberto Zurita se ha mantenido alejado de los reflectores, sin embargo, ha estado más activo que nunca a través de sus redes sociales. Como agradecimiento a tantas muestras de cariño y solidaridad, tanto el actor como sus hijos han compartido emotivos textos acompañados de entrañables fotografías de la actriz. Pero en esta ocasión fue Humberto quien difundió un misterioso audio en el que al parecer, se escucha la voz de la fallecida, Christian Bach. Y es que hace unas horas, el primer actor sorprendió a sus seguidores al publicar una historia en su Instagram, la cual tituló, Un baño de luna. En la que se escucha la voz de una mujer. Aunque el audio solo dura unos cuantos segundos, todo parece indicar que se trata de la voz de Christian Bach, pues cuando la misteriosa mujer dice unas palabras, se escucha ronca y en cierto momento risueña. Tenemos un baño de luna, risas. Solo por existir. Te dejamos el link del audio en la caja de comentarios y juzgue usted. Suscríbete y activa la campanita para más videos.